Vamos a ver una aplicación de los grafos de ubicación en un sistema robótico. En el dibujo tenemos ya los elementos de un sistema robótico. Tenemos por un lado el robot, un robot escara, dibujado en representación simbólica, compuesto de un conjunto de articulaciones, tita 1, aquí tenemos otra articulación tita 2, la última articulación de brazo es vertical, de sub 3, y luego tenemos otra articulación de la muñeca tita 4. En este sistema, en este robot, vamos a colocar, por un lado, el sistema de referencia en la base del robot. Vamos a llamarle xb, ib, zb. Por lo tanto, sistemas de referencia, base del robot, con la letra b. Vamos a colocar otro sistema de referencia en la muñeca. Vamos a llamarle a este m y su m, xm y zm vertical descendente. Sistema de referencia de la muñeca del robot. Y vamos a colocar otro sistema de referencia en la garra, en la pinza del robot. Vamos a llamarle a este sistema de referencia, sistema de referencia de efector terminal, con la letra e. Y su e, xe para adentro, y ze vertical descendente. Vamos a llamarle efector terminal. Letra e del robot. Esos son los tres sistemas de referencia del robot. Ahora vamos a colocar otro sistema de referencia en el objeto, que supuestamente va a coger el robot. Ahí hemos dibujado una pieza. Pues ahí vamos a poner un sistema de referencia asociado al objeto, que lo vamos a llamar con la letra o. xo, io, zo. Por lo tanto, sistema de referencia, objeto, objetivo. Objetivo del robot es coger esa pieza. Vamos a coger otro sistema de referencia, que es el sistema de referencia fijo. El fijo lo vamos a colocar en una de las patas de la mesa, el sistema de referencia fijo estacionario. Vamos a llamarle con la letra f, xf, yf, zf. Fijo, letra f, o estacionario. Y en algunos sistemas robóticos también tenemos algún sensor externo, como puede ser una cámara. Vamos a colocar un sistema de referencia en la propia cámara. Vamos a llamar z de cámara, en este caso eje x de cámara, y de cámara. Sistema de referencia con la letra c de la cámara. El sistema robótico puede tener, lógicamente, muchísimos más sistemas de referencia, tantos como elementos compongan nuestro sistema. A partir de ahí, el objetivo en el sistema robótico puede ser, por ejemplo, identificar cómo está el objeto respecto al sistema de referencia fijo. Para ello, aquí colocamos el nodo objeto en la parte izquierda y en la derecha, perdón, al revés. Vamos a colocar el origen, el sistema de referencia fijo. En la izquierda y en la derecha, el objeto. ¿Cómo relacionamos ambos sistemas de referencia del objeto respecto al sistema de referencia fijo? Pues si vamos a través del robot, en primer lugar nos encontraremos un nodo que va a ser en la base del robot. Otro nodo, yendo a través de la cadena cinemática directa al robot, nos encontraremos la muñeca del robot. Y luego acabaremos al efector terminal o pinza, y a partir de ahí la pinza llegará al objeto. ¿Qué tenemos ahí? Pues a partir de ahí tendremos matrices de transformación homogéneas que nos describen la posición y orientación entre el nodo B base con respecto al sistema de referencia fijo. Aquí tendremos una materia de transformación homogénea que nos describe posición y orientación de la muñeca respecto a la base. Aquí otra matriz de transformación homogénea que nos describe cómo está el efector terminal respecto a la muñeca. Y para acabar, otra matriz de transformación homogénea que nos describe cómo está el objeto respecto al efector terminal. Pero también podemos ir a través de la cámara. Es decir, podemos coger el nodo cámara, identificar con una matriz de transformación homogénea dónde y cómo está la cámara respecto al sistema de referencia fijo y a su vez cómo ve el objeto esa cámara. Bien, a partir de esas expresiones podemos buscar, yendo del nodo origen f al nodo destino o a través de la rama superior, lo que hacemos es multiplicar todas las matriz de transformación homogéneas por las cuales vamos pasando. Es decir, base respecto al fijo por matriz de transformación homogénea de la muñeca respecto a la base, por matriz del efector terminal respecto a la muñeca y por la matriz del objeto respecto al efector terminal. Y si vamos por aquí abajo, esta misma matriz que nos describe cómo está el objeto respecto al sistema de referencia fijo, la podemos calcular yendo por la cámara respecto al sistema de referencia fijo y multiplicando después por matriz de transformación homogénea que nos dice cómo está posicionada y orientada al objeto respecto a la cámara. Destacar que estas dos matrices, la de la muñeca con respecto a la base y la del efector terminal respecto a la muñeca, ambas dos nos describen cómo está todo el robot posicionado desde el efector terminal hasta la base. ¿Qué nos podemos plantear en el sistema robótico? Pues por ejemplo, calcular esta matriz, la propia del robot. La propia del robot se puede calcular igualando ambas expresiones. La cámara cojo la de abajo, respecto al sistema de referencia fijo y pos multiplicada por el objeto respecto a la cámara. Eso lo igualo a la arriba, al producto de las cuatro matrices, base respecto al fijo. Y ahora voy a poner la completa del robot, matriz que nos describe cómo está el efecto respecto a la base y por la matriz que nos describe cómo está el objeto respecto al sistema de referencia estacional. Si lo que nos queremos plantear es, por ejemplo, calcular esta matriz, lo que hacemos es operar en esa ecuación matricial tratando de despejar esa matriz del segundo término de la ecuación. Bien, ¿para ello qué hacemos? Pues multiplicando a derechas y izquierdas por las matrices inversas. Es decir, multiplicaríamos al primer miembro de la ecuación, vuelvo a dibujarlo, cámara respecto al sistema de referencia fijo, por objeto respecto a la cámara, lo multiplicamos por la derecha, por la inversa de base con respecto al fijo, y por la derecha, objeto respecto al efector terminal inverso. Y con eso tendríamos despejada la matriz que nos describe la posición y orientación del efector terminal respecto a la base del robot. Operando, ese resultado sería igual a... Esta matriz inversa de base con respecto a fijo es matriz de transformación homogénea de fijo con respecto a la base, por la matriz de transformación homogénea de la cámara respecto al sistema de referencia fijo, por la matriz de transformación homogénea del objeto respecto a la cámara, y por la inversa del objeto respecto al estacional es... Perdón, respecto al efector terminal es el efector terminal respecto al objeto. Ese sería un método matemático para, a través de la matriz de transformación homogénea, buscar esa matriz. En definitiva, sería cuestión de despejar... ...toda esta rama, toda esta rama desde el nodo base hasta el efector terminal, pues yendo por la base respecto al fijo dirección contraria, yendo por esta otra matriz, que sería esta, y en serie por esta matriz, objeto respecto a cámara, y cogiendo el estacional respecto al objeto, objeto respecto al estacional invertido. Bien, a partir de este ejemplo podemos plantearnos realizar cualquier otro cálculo o cómputo de cualquiera de estas otras matrices de transformación homogénea que tenemos en el sistema robótico, si supuestamente conocemos el resto. Es decir, podemos, conocida un conjunto de posiciones y orientaciones entre todos los sistemas de referencia, salvo uno, identificar ese último a través de él, o bien el grafo de ubicación, o bien a través de las expresiones matemáticas que relacionan ese grafo de ubicación. Gracias. Gracias.